Hoy nos dirigimos al bello pueblo de San Luis, ubicado en el norte del departamento de Comayagua. Se encuentra a 67 kilómetros de la cabecera Comayagua y de San Antonio de la Cuesta, talla de tierra a 52 kilómetros, de igual manera 15 kilómetros de la aldea de Rancho Grande. Según la historia en la División Política Territorial, San Luis era una aldea del municipio de Esquías, que en 1800 empezó como una hacienda llamada El Son Popero. San Luis adquirió la categoría de municipio según resolución número 26 el 15 de mayo de 1970, lo que se considera uno de los municipios más recientes del departamento. San Luis cuenta con una extensión territorial de 122.9 kilómetros cuadrados y está conformada por 13 aldeas y 48 caceríos. Dentro de las aldeas que más destacan, podemos mencionar El Tablón, El Tulo, Minitas, Quebradas, Anizales, Los Puentes, Tres Palos, Quebrada Mería y Trojes, entre otros. La población aproximada de San Luis como municipio es de aproximadamente 14.000 pobladores, de los cuales 8.000 aproximadamente viven en el casco urbano. El municipio de San Luis limita al norte y al oeste con el municipio de Minas de Oro, al sur con el municipio de Esquías, del cual se destregó, y al oeste con el municipio de La Libertad. Su población se dedica a la agricultura, especialmente el café, de igual manera granos básicos, ganadería, y de igual manera la pesca, que también está dentro de las actividades de dicho municipio. Cabe destacar el auge comercial que está teniendo San Luis como pueblo, San Luis espera que muy pronto se haga realidad el sueño de su pavimentación, que junto a la mancomunidad de otros municipios, esperan que este se haga realidad. El pueblo de San Luis celebra su feria patronal en el mes de junio en honor a su santo patrón, San Luis, del cual se deriva su nombre. Por su cercanía a Esquías, nuestro pueblo pintoresco, atrae la invitación de visitar a ambos. El Instituto César Cepeda es un icono de alta formación profesional de los anguiseños, destacados en muchas de sus ramas académicas. Ir a San Luis es escuchar familias como Flores, Celaya, Soto, El Nido, La Baire, entre otras familias que les caracteriza su laboriosidad, al cual podemos ver el notable resultado de un municipio diferente, un municipio con alto desarrollo. ¡Gracias!